Buenos días Mario y amigos de Enfoque en Escena, los saluda Claudia Magún. La Compañía Nacional de Ópera invita al estreno de Orfeo y Eurídice en el Palacio de Bellas Artes. Una breve temporada de esta obra del compositor alemán Christoph Gluck, que marcó un cambio radical en la concepción y representación de esta máxima expresión artística. Una gran producción de la Compañía Nacional de Ópera, que lleva la dirección concertadora del maestro Iván López Reynoso y la visión escénica de Antonio Castro. En una reflexión dancística sobre los claroscuros que conforman las relaciones de pareja, los bailarines británicos Travis Clausen, Knight y James Pett presentan Imaggio. Narración coreográfica que aborda las relaciones disfuncionales sin proponer víctimas ni victimarios. Con una escenografía donde las flores son utilizadas como metáfora de una falsa belleza en la vida de la pareja. Imaggio clausura este fin de semana el ciclo Soliloquios y Diálogos Bailados en el Centro Cultural Los Talleres en Coyoacán. Una historia que a través del lenguaje corporal aborda los diversos matices y emociones que vive todo ser humano. Bajo la visión escénica de Lorena Massa, la compañía Calypso Producciones traslada al espectador a la Tijuana de los años 80 a través de El Eterno Verano de la Guerra, un drama psicológico que retrata a una ciudad donde los personajes buscan alcanzar sus sueños al mismo tiempo que enfrentan la trata de personas, la prostitución, la migración, el machismo y la violencia bélica. Escrita a partir de sus propios recuerdos, el dramaturgo Hugo Alfredo Hinojosa, El Eterno Verano de la Guerra se presenta de jueves a domingo en el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes, un relato que muestra el amor como el único ingrediente capaz de eliminar el caos en la vida de los protagonistas. El Moscú State Ballet llega a la Ciudad de México para presentar El Lago de los Cisnes, una de las más grandes creaciones del insigne coreógrafo Maurice Petipá, en una gran experiencia que invita a celebrar esta maravillosa pieza que en su estética del siglo XIX nos descubre el romanticismo de la música de Tchaikovsky. El Lago de los Cisnes, uno de los espectáculos imprescindibles en la agenda cultural de la Ciudad de México, Se vive este domingo, 12 de marzo, en el Pepsi Center, un magno escenario para disfrutar la belleza de la danza a través del Moscú State Ballet. Hasta aquí una breve síntesis de aquello que además del divertimento nos enriquece el espíritu y la mente. Para más información, visite las redes sociales de InterEscena, un espacio abierto a la cultura y las artes. Recuerden asistir a los teatros de nuestra ciudad siguiendo todas las reglas de sanidad. Cuídate tú para cuidar a todos.